Hola, buenas tardes a todos los estudiantes del CSLP. Este es el señor Félix Velázquez de Windows 10 OC. Ya logró pasar su examen de leyes y negocios para obtener su licencia de Windows 10. Señor Félix, ¿cómo fue el proceso para usted? Con la ayuda de ustedes fue mucho más fácil. Solamente hay que dedicarle un poco de tiempo a estudiar, a repasar el libro, contestar los exámenes de prueba que nos mandan a veces. Y repito, la clave es estudiar lo más que puedas, dedicarle tiempo y no tener miedo. Si se puede, échenle ganas. Felicidades, señor Félix. Gracias.